Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos Isiar Boyain. El cine es una herramienta muy poderosa para lograr la transformación social y la creación de una sociedad más igualitaria. Isiar tiene una hermana gemela, es hija de un ingeniero aeronáutico y una profesora de música. A los 15 años debutaría como actriz protagonizando El Sur, soberbia obra del inigualable director Víctor Erice. Isiar Boyain protagonizaría varios largos, la serie de televisión La Sangre y la Ceniza e incluso una ópera. Se matricularía en Bellas Artes en la Complutense de Madrid para luego abandonar sus estudios y entregarse por completo al cine. Aficionada a la pintura impresionista, le gusta pintar retratos. A principios de 1991 fundaría junto a Santiago García de Leán y Gonzalo Tapia producciones La Iguana. Baja Corazón y Los Amigos del Muerto serían sus primeros cortos bajo el sello de La Iguana para luego entregarse por completo a su primer largo Hola, ¿estás sola? En 1995 Isiar decidiría acompañar al director Ken Loach con quien había trabajado en Tierra Libertad durante el rodaje de La Canción de Carla, con la intención de escribir un libro sobre el director británico y su obra. Ken Loach, un observador solitario, publicado por El País Aguilar. Como directora, Isiar escribiría y dirigiría Flores de Otro Mundo, su segundo largo, galardonado en Cannes en 1999 como mejor película de la Semana de la Crítica Internacional. En ella cuenta de la cubana Milani, la dominicana Patricia y la bilbaína Marie Rossi, tres mujeres con problemas existenciales e inquietudes varias respecto a su futuro que arriban a Santa Eulalia, un pequeño pueblo sin mujeres cazaderas y condenado al olvido. Damián, Alfonso y Carmelo, a través de la fiesta organizada por los solteros del pueblo, las conocerán para que Isiar despliegue sendas, cuestiones sexistas, xenófobas, entre otras, y para luego romper con toda diferencia cultural y racial. Con Te doy mis ojos, Isiar se haría con siete goyas, incluido el de Mejor Película, entre otros galardones internacionales. Una de las películas que mejor captó el agobio de la violencia de género. Sutilmente, Boyain enlaza el horror de la historia con el arte para que su protagonista empiece a crecer y liberarse, para que logre escapar de su encierro. Actualmente Isiar es pareja del escocés Paul Leverty, guionista habitual de las películas de Ken Loach, a quien conoció durante el rodaje de Tierra y Libertad, y con el cual tiene tres hijos. En 2009 dirigiría un guion de Paul Leverty, también La lluvia, reconocida nacional e internacionalmente en los más detenciosos festivales, incluida la representación a España en los Oscars como Mejor Película Extranjera. Una película dentro de la película, cuyas dos líneas argumentales narra la tensa situación que se vive en Bolivia, estrechamente relacionada con la herencia y el legado colonial, y el rodaje de la película que en aquella se desarrolla sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América en 1492. La famosa guerra del agua de Cochabamba de Bolivia en 2000, mediante el uso del discurso historiográfico y la ficción fílmica, establece la relación entre el colonialismo y el posterior desarrollo del país. En 2011 dirigiría y coescribiría junto a Paul Katmandú, un espejo en el cielo, la historia de una profesora catalana que llega a la ciudad para trabajar en una escuela local y encontrarse con la pobreza extrema de la región y su débil sistema educativo. En 2014 haría En Tierra Extraña, un documental sobre la vida de algunos jóvenes españoles inmigrados en Edimburgo, obligados a abandonar España por falta de trabajo. Junto a Fernando Fernández Gómez, ella es la única persona nominada en estas tres categorías de los Goya, como actriz en Leo, como directora de su película Matajaris y como escritora por Katmandú. Ha ganado el premio a Mejor Directora por Te doy mis ojos y como Mejor Actriz Española en 1992 por la revista Turia. Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España en 1993, Premio Ciudad de Cuenca por su trayectoria en el segundo festival de cine Mujeres en Dirección, es miembro de la Academia de las Artes de las Ciencias Cinematográficas de España y en 2006 fundó junto con otras cineastas CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, y desde entonces es miembro de su junta directiva. En 2012 Isiar Poyain escribió y dirigió un cortometraje para mostrar la labor de Aldeas Infantiles SOS y la vulnerabilidad de muchos niños en España. Un, dos, tres, casa muestra en apenas 10 minutos la labor de la ONG y pone de manifiesto la situación de precariedad e indefensión a la que se ven sometidos miles de niños en España. Aldeas Infantiles es una organización que tiene como propósito garantizar una infancia digna a niños que se hayan inmersos en la pobreza. Ayuda a niños huérfanos, abandonados o cuyas familias no pueden ocuparse de ellos, dándoles la oportunidad de crecer plenamente dentro de una familia, la conocida como familia SOS. Recomendamos El Olivo y Yuli, sus dos últimas colaboraciones con su pareja Paul Laverti, y tenemos muchísimas ganas de ver la boda de Rosa. ¡Chao! 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 ¡Chao!